Es la materia prima que conforma el nuevo catálogo de Urcacil. Estos aprendices de cocina están sacando el máximo provecho de cada alimento. Hemos elaborado platos muy tradicionales, como puede ser un escabeche de conejo, el aceite, como puede ser una mini hamburguesa de un lechazo. Por ejemplo, con patata de la tierra, elaboran este plato. Es como una especie de buñuelo, pero en forma de cuadrado. Todavía está templado, entonces va a costar un poco moldearlo. Lo pondremos aquí y luego utilizaremos carne de morcillo a baja temperatura. En esta publicación está lo mejor de las cooperativas de Castilla y León. En total, 150 productos. Que son la expresión del buen hacer de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos, que además han decidido hacerlo de una manera cooperativa, de una manera asociada. Alimentos que además de la calidad, destacan por otras ventajas. Primero, por lo que pueda ser esa proximidad, porque están ahí. Por la trazabilidad, son productos de nuestra tierra, por la cercanía. En Castilla y León hay alrededor de un millar de cooperativas. El año pasado facturaron más de 2.500 millones de euros.